Hola a todos y buenas tardes, ahora aquí les traigo la colección completa de los mini pets de la vida secreta de tus mascotas en los Ganshee Premios. Y como vieron, ya tengo los 7 mini pets. Y ahora el primero que vamos a ver es a Mel. Ese fue el primero que me salió, aunque en el video anterior me salieron 3 Mel en los Ganshee Premios. Y ahora el segundo, Chloe. Y ahora el tercero, Norman. Y el cuarto, Guillet. Y ahora el siguiente, Max. Música Música Ahora el sexto, Duke. Música Y por último, Snowball. Ese fue el último que me salió. Música 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 Música